la superintendencia de servicios públicos convocó al primer foro de los servicios públicos los días 25 y 26 de septiembre del presente año que contó con la participación de grandes personalidades del país que representan las diferentes voces de quienes de una u otra manera trabajan porque los colombianos reciban una muy buena prestación de servicios de agua luz gas y además mejor en la recolección de basuras y también las condiciones de quienes se dedican al reciclaje para que lo hagan con todas las garantías y su labor fuente con todo lo que requiere la ley este escenario contó además con la presencia de decenas de líderes sociales muchos de ellos vocales de control que en sus barrios localidades municipios y veredas del país vigilan para que la población reciba los servicios públicos como la ley lo ordena uno de ellos el señor josé antonio luna este es ese cargo nació en el 13 de septiembre de 2003 elegido en puente aranda también la señora berenice lópez sánchez llevo 20 años desde el 2004 soy vocal de control y por supuesto no podían faltar los representantes de los recicladores como es el caso del manuel andrés gamba rodríguez de la asociación ecualianza cada uno de estos personajes cumple una labor importante en su sector y ha tenido que enfrentar diferentes problemas dentro de la comunidad que representa la más común la falta de información para hacerle frente a los inconvenientes que se presentan con la prestación de los servicios públicos la mayor inconveniente que tengo es en los usuarios los mismos usuarios por desconocimiento de la ley no creen no se conoce por lo tanto la gente a lo que no conoce no conoce le tiene mucho miedo referente a los usuarios que tienen total desconocimiento de sus derechos y sus deberes los docentes muchos desconocen también la labor que hace el vocal de control los funcionarios le toman mucho el pelo a la ley no la cumplen se burlan de ellas mejor dicho que no hay ley para ellos la falta de educación y de formación para llevar el proceso debidamente aún con todas las dificultades que se puedan encontrar en el terreno estos y muchos otros líderes no abandonan a las personas por la que tanto han luchado quienes les han permitido representarlos para buscar la solución que tanto piden en donde la superintendencia de servicios públicos juega un papel vital en la vigilancia y control a las empresas prestadoras de servicios públicos en colombia nos dictamos talleres asesoramos a la comunidad les ayudamos a hacer los derechos de petición los recursos las apelaciones su asistencia al foro internacional de los servicios públicos demuestra su compromiso con la comunidad compromiso que cuenta con el apoyo irrestricto de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios